La verdad que muy contento y bueno, más que nada agradezco el club, porque nos seguidamos, la verdad que era un partido vital, y bueno, obviamente que el gol me ponía muy contento y los compañeros la verdad que me dijeron sentir así también, estaba muy contento, así que a seguir. En realidad, sinceramente, no habíamos hablado la semana, yo le dije que si me tocaba entrar en el segundo tiempo, si él se animaba a darme la cita, y ya, varía el momento que sí, que no había problema, así que nada, por eso contento, porque se acordó en el momento, porque ahora yo me había olvidado, contento por eso. En la semana trabajé despreciado, como vos decís, minoría un poco en el recto anterior, pero por suerte trabajamos muy bien con los cocos médicos, y el coche también me estuvo trabajando bastante, me sentí bien, un poco cansado al final, me siento un poco sacado todavía ahí, pero yo creo que en la semana ahora me tocó volviendo y tengo un día más de recuperación, así que tranquilo la recuperación.